Llevamos muchos años ya en esta casa en Radio Realejo como servicio público y de eso se trata, que nosotros desde aquí podamos contar delante de estos micrófonos muchas cosas y aconsejarles, porque de eso se trata, pero si nos rodeamos de buenos profesionales, pues la cosa va sobre ruedas y yo creo que me ha quedado bien, porque vamos a hablar de lo que podemos tener cuando estamos en la vía pública y siempre aquí en esta casa tenemos a un profesional técnico en seguridad vial, de eso vamos a hablar, porque tanto los que vamos dentro del coche como los que vamos caminando, todos estamos en la vía y en algún momento pues tenemos que ayudarnos unos a otros y sobre todo cumplir las normativas, porque de eso se trata. Si no las cumplimos, mal asunto nos irá y luego pues se provocan accidentes y cosas lamentables que uno no quisiera vivir en primera persona. De hecho, muchas veces cuando escuchamos ahí las noticias o leemos la prensa o escuchamos la radio, vemos a la vuelta a lo mejor de algún puente o de algún evento pues accidentes y la verdad que no nos gusta contar siempre noticias desagradables, sino informar y al final pues todos poder caminar con los pies por donde vayamos. Si vamos pues por la acera, pues que tengamos ahí los pies ahí, como digo yo, por la acera. Si vamos en un vehículo, pues el que va conduciendo con los pedales y demás, pues atento y con todos los cinco sentidos a lo que pueda ocurrir en la carretera. Vamos con nuestro invitado, Pedro Fuente, que ya está ahí en la sintonía de este programa de Magazine. Pedro, bienvenido una semana más. ¿Qué tal estamos? Muy buena. Muy buena, José Manuel. Muy buena para todos los oyentes. Muy bien. Bueno, siempre con el mundo de la seguridad vial, que a mí me apasiona y que creo que la labor que se está haciendo en la radio como servicio público es necesaria, es necesaria y es fundamental muchas veces para poder dar consejos, recordar, porque todo el mundo sabe, y esto es sentido común, las consecuencias de, bueno, de una actitud no recomendable, pues siempre trae consecuencias obviamente desagradables. Y hoy lo que sí quería yo hablar hoy era de un problema que nos está afectando a todos, a todos prácticamente los que tienen coche, y es el consumo. Tenemos unos precios que son muy, muy altos, cada vez son mayores. ¿Y cómo podemos combatir esto? Porque claro, sí, nos puede, el gobierno nos da la subvención, pero esto sigue subiendo. Entonces, ¿qué podemos poner de nosotros para que no nos afecte tanto? Mira, Pedro, yo creo que también este tema lo podemos trasladar a muchos campos, porque por ejemplo, ¿quién no va hoy a un supermercado y mira los precios? Y si a lo mejor en otro supermercado, que es la competencia, pues lo vemos que está unos céntimos más barato, pues para allí vamos. Y así en la ropa y en todo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Sí, 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 no nos queda otra cosa que movernos, movernos porque las familias, pues se ven muy afectadas con estos gastos como ha subido. Tú acabas de decir una cosa que también ha sido de un nivel más o menos que la energía, ya que es la alimentación, los precios se han disparado de una manera brutal, ¿no? Pero, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Lo que tú acabas de decir, desplazarnos buscando el más barato, pero ¿y luego? Luego, mientras yo, por ejemplo, cuando voy ya al supermercado, prefiero ir varios días y no acumular, sino comprar, para que no se me eche a perder a mí, por ejemplo, fruta o lo que sea, bueno, pues yo en vez de comprar, yo no sé, tres kilos de plátano, pues compro a lo mejor medio kilo y mañana voy y compro otro medio kilo, pues por ejemplo, el plátano es la fruta que más me gusta. Sí, por lo menos para que no se te pierda y vaya teniendo todo a mano, más o menos. Sí, 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 no, es que es un esfuerzo porque es muy cómodo ir una vez al mes y comprar un montón si son productos que no son perecederos o lo que sea. Sí, que no caducan, sí. Sí, pero cuando estamos hablando de frutas, que es fundamental la fruta en la alimentación, de elementos de esto, pues nos movemos, busquemos lo más barato y donde mejor servicio nos den, pues ahí tenemos que ir. Ahora bien, ¿qué pasa con la gasolina? La gasolina, que nos está afectando a todos de una manera brutal. Bueno, ¿qué puedo hacer yo? Claro, los fabricantes cada vez, tú, estamos viendo que los coches cada vez consumen menos, pero es una cosa curiosa, fíjate, entre el 30 y el 50% de lo que gastamos de combustible depende de la manera de conducir. Fíjate, nuestra forma de conducir influye de una manera determinante en el consumo. O sea que tú casi, si tú llegas, digo, bueno, consumí ocho litros, cuatro de los, eso es por conducir de la manera que estás conduciendo. Estamos hablando de lo que son determinados detalles que parecen que no son importantes, pero que a los efectos del consumo son vitales. Por ejemplo, el primer consejo es básico. El coche tiene que ir como mínimo una vez al año a pasar una revisión. Hay que ponerlo, si tú el coche no lo tienes bien puesto a punto, obviamente vas a consumir mucho más, vas a contaminar mucho más. Y, pues, ese dinero que tú piensas que te va a costar, el cambiar filtros, porque los filtros son fundamentales, cambiar los líquidos que ya no están en perfectas condiciones, como puede ser, como por ejemplo, cada dos años el líquido de freno, eso es fundamental. Claro, por mucho que después yo haga, si tengo el coche que está fuera a punto, no se consigue nada. Claro, evidentemente, eso hay que tenerlo en cuenta en función de cuánto más años tenga mi coche, con mayor interés debo de tener yo en tenerlo bien puesto a punto. Luego, otra cosa muy clave que es en el consumo, es, fíjate tú, otra cosa que mucha gente no lo tiene en cuenta, los neumáticos. Los neumáticos son básicos. El neumático, además, es una de las piezas del vehículo que tiene más incidencia en la seguridad del mismo. Es como siempre lo decimos, ¿no? Dicimos, una casa, si tú te haces una preciosa casa, pero los cimientos no son sólidos, esa preciosidad ante cualquier detalle que sea, pues, negativo, puede caerse. No lo vemos así, y todavía hay gente que incluso compra neumáticos usados tanto o es desconocimiento o valoras muy poco tu vida y la de los que viajan contigo, porque es esto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Simplemente mantener la presión adecuada. Si nosotros, por ejemplo, vamos conduciendo con un neumático de, fíjate tú, 0,5, ¿eh? ¿Vale? Inferior a la que te dice el fabricante. A lo mejor el fabricante te dice 2 kilos de presión. Y tú, bueno, pues, con el uso se va perdiendo. En la medida de que haya perdido, ya ofrece mucha más resistencia. Por lo tanto, el consumo aumenta en una vía urbana al local, pues, un 2%. En una carretera te llega a aumentar un 4%. Fíjate, por el mero hecho de llevar un poco menos de aire del que te recomienda el fabricante. Otro detalle importante con respecto a esto es que los fabricantes también te lo marcan, además de decirte muchas veces en la tapa de la gasolina, muchas veces en el marco de la puerta, ahí te pone, oye, mira, los neumáticos deben de tener esta presión. Y si no, no es libro de instrucciones. Bueno, hay que ser insistente en esto. Porque muchas veces es simplemente una reflexión. ¿Cuándo fue la última vez que le pusiste, le miraste la presión a los neumáticos? Eso es lo que tenemos que plantearnos. Claro, el tiempo pasa, yo no me acuerdo, yo no me acuerdo. Entonces, por eso es conveniente. Yo decía, hazte unas prácticas, por ejemplo, yo decir, cada vez que pongo gasolina, miro la presión, aprovecha, mira la presión que necesitas, le pones, punto. Y mantiene siempre la adherencia la mejor posible, al 100%, la que te puede dar el neumático. Entonces, claro, el no llevar eso, aparte del consumo de combustible, el neumático se desgasta de una manera irregular. Lo que te conlleva que muchas veces tienes un neumático, casi todo muy bien, pero por los costados, ves tú cómo hay un desgaste, que ya si en esa parte, porque ya no has hecho a lo mejor la alineación, el contrapesado, que no has revisado eso, pues es un neumático que te puede durar perfectamente en función del uso que tú le des. Cuatro años, más o menos, cinco años, a los dos años tienes que quitarlo, porque si te para la policía, te mira los neumáticos y te ve una línea ahí, una de las líneas que tiene una profundidad inferior a 1,6, y automáticamente, pues ya ese neumático es ilegal. No puede pasar, en la ITU no lo pasaría. Y si tienes un accidente y se detallan eso, pues tiene una repercusión en todo lo que hay. Pero fundamentalmente es tu seguridad. Es tu seguridad. La diferencia de frenada es inmensa. Es decir, un coche a 80 kilómetros por hora, o a 100 kilómetros por hora, que pueda ser, pues, unas 70 metros con un neumático desgastado, o con un neumático con la presión más baja de lo que te indica el fabricante, puede aumentarte fácilmente a 110, 120 metros. Es decir, estamos hablando de unas distancias porque es un elemento del vehículo que no se le da la importancia que tiene. Es decir, vemos, ¡ay, el coche me llovió y se me ensució! Claro que hay que limpiarlo. ¿A quién le gusta ir con un coche todo sucio? ¿A quién? A nadie. Pero eso no tiene una incidencia en tu seguridad, salvo que los cristales estén, no se pueda ver a través de él. Oye, los cristales tienen que estar perfectamente limpios. Pero de los neumáticos no te olvides. Es muy importante. Es muy importante que conozcamos los neumáticos. Cuando vayamos a poner unos neumáticos nuevos, es muy importante que tú sepas elegir el neumático. Tienen lo que es una definición, la capacidad que tiene el neumático en agarre, en sobremojado, en el consumo. No es lo mismo comprar la etiqueta de un neumático con la clase, pues yo qué sé, de la F que de la B. El de la B es inmensamente superior. Esto siempre va, la calidad del neumático a medida, el orden abecedario, a medida que la letra va bajando, pues lógicamente la calidad es inferior. Claro, una vez nosotros ya tenemos esto, lo tenemos ahora, vamos a conducir el coche. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Pues lo mejor siempre, hoy en día además con los motores de inyección, ya no es como antes los carburadores, que te gustan, lo dejabas un poquito morir y se te... Hoy en día están los motores preparados. Por lo tanto, es importante utilizar casi siempre, donde se pueda, las marchas largas. Es decir, cuando yo inicie caminar, al iniciar la marcha, pues yo en menos de 30 metros, si estoy en una vía interurbana, yo debo tener ya la cuarta puesta. No es eso de mantener la primera... ¡Oh, la aseguró! No estamos haciendo ninguna carrera. Eso aumenta el consumo de una manera bárbara. Por lo tanto, intenta ir siempre con marchas largas para que el consumo no se te extralimite. Y después hay una actitud. La actitud fundamental es anticiparte a lo que va a ocurrir. En la medida que yo me anticipe, de que yo deje la distancia de seguridad, si alguien aparece un obstáculo delante nuestro, nuestro vehículo, se ve que voy detrás de otro y este frena, pues si yo tengo anticipación, no me veré obligado a dar un frenazo. Es decir, a quitar la energía de una manera rentina. Porque luego, para recuperarla, necesito mucha más de la que la tengo. Tanto en la frenada, como al intentar recuperarla, estoy aumentando el combustible. Por eso, si yo dejo la distancia, a lo mejor quitando el pie del acelerador un poquito, puedo mantener, puedo mantener, y apenas tengo que pisar el freno. Si no te queda otro remedio, obviamente no vas a valorar más el consumo que tu seguridad. Pero si tú mantienes la distancia, siempre vas a poder conducir de una manera adecuada. Siempre vas a conducir también de una manera muy segura. Y tu bolsillo se verá, o te lo agradecerá. Porque el bolsillo, cuando está vacío, se siente mal. Entonces dices, no tengo, no tengo, no tengo. Pues nos preguntamos, es que gasté demasiado en esto. Por esa razón, nosotros, cuando conducimos, pensemos en que está en nuestras manos el poder ahorrar ese combustible que ya pasamos por una gasolinera y vamos, hasta los pelos se nos ponen de punta. De lo caro que están. Pues pon de tu parte para que ese gasto no te suponga tanto en tu economía personal. Claro, si es posible, nosotros, cuando otra cosa muy importante es el peso del coche. Recordemos algo muy importante. No es lo mismo conducir un coche con una persona o dos que ir con cinco pasajeros. No es lo mismo ir yo en mi coche solo que llevar en la maleta pues dos sacos de papas. Pero obviamente al ponerle más peso el consumo va a ser mayor. Por lo tanto, hay otro problema. Al ponerle más peso, esa presión que el fabricante me recomendaba no va a ser suficiente. Por lo tanto, por eso el fabricante te dice, ah, mira, mira, cuando tú vayas con el coche cargado, te pongas peso, vayas con el pasaje completo, en la primera gasolinera que veas, pues te para y le pones 200 gramos más aproximadamente a cada rueda. Con el fin de que ahora el neumático esté en las perfectas condiciones para seguir manteniendo una mejor seguridad. Porque es lógico, si yo, por ejemplo, esto lo podemos hacer con una pelota, hago presión sobre ella, ¿qué hace la pelota? Pues, obviamente se deforma. Lo mismo pasa. Entonces, ¿cómo la formaría yo? Pues le hincho más y yo en un balón de fútbol, por ejemplo, por mucho que apriete, es difícil, ¿verdad? Apriete, que se deforme. Sin embargo, una pelota de goma no. Pues los neumáticos son así, por eso el fabricante te dice, recuerda que para tu seguridad y para que no gastes más, procura poner la presión de aire que es la correcta, que es aumentándola, pues, como ya te dije antes, entre uno, dos, cien o doscientos gramos más, ¿no? Pero, y por último, nosotros cuando vamos a elegir un coche, obviamente siempre buscamos este coche, todos los coches consumen, pues hoy en día los coches consumen mucho menos que hace veinte años, indudablemente, los sistemas cada vez han mejorado, son coches más ligeros, se utilizan materiales que sin perder la seguridad, ¿eh? Al ser más ligeros, pues, nos ayudan a no tener que sufrir tanto desgaste, pero, evidentemente, insisto, ese consumo que cuando el fabricante te lo da, bueno, eh, está demostrado, pero por un conductor experto y con unas condiciones favorables, por lo tanto, muchas veces nosotros a nivel particular pretendemos llevar estos consumos y nos cuesta, bueno, pues, aquí eso es lo que hemos tratado de explicar hoy, ¿no? qué puedes hacer tú para que tu vehículo no consuma excesivamente la energía, el combustible, que están unos precios desorbitados. creo que, bueno, aquí lo podemos dejar, sí, porque hoy ha sido muy explicativo, yo lo he dejado aquí a Pedro y la verdad que ha hecho un, y ha puesto ejemplos espectacular para que todos lo podamos conocer, que tenemos que tener mucha precaución y sobre todo utilizar todos estos mecanismos para que nos vaya mucho mejor y ahorremos bastante y el coche nos dure mucho más y sobre todo las ruedas, que es lo más importante que es lo que pega con la carretera, ¿no? Eso es fundamental, es fundamental mantener la máquina, la máquina se deteriora, el que lleva tiempo con coches lo sabe, se deteriora muchas veces más estando aparcado que usándose, ¿vale? Pues, porque se pudre, por lo tanto, el cuidarlo, es que yo tengo el coche sin moverlo, bueno, pues si lo vas a mover primero revisa, hazle la revisión incorrecta. Pues, Pedro Fuentes, técnico en seguridad vial, antes muchos años ahí en esa autoescuela El Tejaro, un millón de gracias, te espero en los próximos días, un abrazo. Un abrazo, amigo. Gracias.